Hola que tal amigos de youtube estamos en un video mas para el canal y esta vez vamos a germinar un limon Acabo de cortar un limon de aqui de mi arbol de limones y pues bueno muchos se preguntan como germinar un limon Asi que decidí germinar esta vez un limon tengo aqui preparado ya esta muy muy maduro Lo que vamos a proceder es proceder a cortarlo Entonces vamos a cortarlo Permitanme, dejenme Hola chicos pues partimos el limon y aqui tenemos 3 semillas de las cuales solamente estas dos nos sirven Entonces vamos a proceder a plantarlas, que es lo que vamos a hacer Vamos a quitarles esta cascarita que tienen aqui para que la germinacion sea mas rapida Y esta que nos sirve pues bueno la vamos a dejar El limon ya lo revisamos no tiene ninguno otro Entonces vamos a quitarles la cascarita Sale chicos pues ya le quitamos la piel a las semillas que tenemos aqui Y pues bueno aqui esta la piel, este pedazo de piel y quedan asi completamente desnudas Esta de aqui no nos va a servir, tenemos dos semillas de prueba En caso de que estas dos semillas no germinen pues vamos a tener que conseguir otro limon y plantarlas Pero yo les aseguro que estas semillas van a germinar Entonces que vamos a hacer, vamos a proceder a ponerlas en nuestra arena de germinacion Tengo una, dos Tenemos aqui nuestra arena Tenemos nuestra arena y vamos a proceder a plantarlas Tenemos esta un poco dispareja Una aqui, ahi esta Una Y tenemos otra que vamos a poner ahi Vamos a dejar que pasen unos cuantos dias Y vamos a revisar las semillas de limon Si germinan, no germinan, si necesitamos otro limon o no Bueno chicos, entonces nos vemos en una semana Chicos pues con la noticia que dos semanas despues Germino la semilla de limon Aqui la tenemos Germino de una sola semilla Nacieron dos plantas Salieron dos plantas Entonces no se si separarlas O si O si ponerlas en una sola maceta Yo creo que las voy a separar ahorita Y vamos a ver el trasplante Pero ahorita no eh Ahorita empezamos Bueno chicos pues ya separe las dos plantas de limon Tengo aqui una Y tengo aqui otra mas Que vamos a proceder a hacer Pues lo que procede es Plantarlas directamente en nuestras macetas Que tenemos aqui ya preparadas Y esperar a que pase una semana El procedimiento es el mismo siempre Hacer este Un hoyo y Poner la raiz Vamos a hacer el hoyo primero Y ahorita ponemos la raiz Salve chicos pues pasaron ya dos semanas Y perdón O dos semanas Una semana Y los limoncitos ya estan asi Ya tienen sus hojas bien hechas Se recuperaron un poco Estaban un poco tristes Pero pues ya estan Entonces ya saben amigos Aqui el propósito era Germinar la semilla De dos semillas Germino una Y una venia con dos plantas Entonces Bueno Asi es como se germina la semilla de limon Y si les gusto el video Ya saben Regalenme un like Un comentario Y nos vemos en otro video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!